Estoy muy contento porque está aquí mi tocayo, el campeón mundial. La revancha entre Anthony Joshua y Andy Ruiz Jr. está confirmada. Luego de haber vencido al campeón Anthony Joshua, Andy Ruiz se coronó hace unos meses, el cual después de venir de la nada se convirtió en un famoso boxeador, en donde todos los medios, revistas, periódicos y televisiones hablaron de él, pero sabíamos que Anthony no iba a permitir que eso se quedara en el olvido, ya que desde un inicio habló de una revancha, la cual se acaba de confirmar y de la que se tiene prevista para este próximo 7 de diciembre en Riyadh, Arabia Saudita, donde serán expuestos los cinturones de la IBG, WA y WBO en pesos pesados. La información asegura que se llegó a un acuerdo para que el combate sea en Arabia, debido a que habrá mayores ganancias para los organizadores por encima de las otras sedes candidatas. El Madison Square Garden de Nueva York y el principal estadio de Cardiff. Gales, aunque francamente no está confirmado el lugar, ya que el inglés Joshua de 29 años, se debatió entre hacer la revancha en su territorio en el Reino Unido o regresar a Nueva York, para vengarse en el mismo ring donde fue derribado cuatro veces y sufrió su primera derrota por knockout en el séptimo asalto en su debut en los Estados Unidos, en una de las sorpresas más monumentales del boxeo de peso pesado que sucedió ante Andy Ruiz. ¡Suscríbete al canal! Y aunque no está confirmada una cifra, se dice que los organizadores desembolsaron alrededor de 10 millones de dólares, aunque hablando de Andy Ruiz Jr., no se sabe aún cuánto podrá ganar en esta pelea, la pierda o la gane. Fue el promotor de Matchroom Boxing, Eddie Heer, quien dio el anuncio y agregó que se invertirán decenas de millones de dólares para llevar a cabo la pelea, junto con Omar Khalil, socio de Skill Challenge Entertainment. Así que ya saben, este próximo 7 de diciembre, veremos si realmente Andy Ruiz merecía ganar o simplemente fue suerte como muchos comentaron. ¿Tú qué opinas? Déjanos tus comentarios. Soy el Chico Viral, hasta la próxima.